Bien, hola que tal madridistas, recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy porque gran noticia para el Real Madrid con el fichaje de Hendrik, porque el delantero brasileño cederá el 50% de los derechos de imagen al Real Madrid como estamos acostumbrados con los fichajes de Florentino, menos el MAPE que era el que quería todo, prácticamente todo y el Real Madrid dijo que no es una cosa que ayudaría, me imagino, a que el MAPE no viniese, pero bueno, es lo que tiene, aceptas o no aceptas y si no aceptas, pues tienes muy complicado el venir, en este caso pues Hendrik, brasileño de 16 años que tiene la oportunidad del Real Madrid, obviamente no podía ponerse chulo y pedir más derechos de imagen el Madrid te dice 50-50, que ya es mucho y ya está, no hay más que pensar, no puedes desaprovechar esa oportunidad como otros de no venir al Real Madrid por pedir más derechos de imagen, así que va a ser que todo perfecto tranquilidad en ese sentido, así que uno a más que consigue Florentino con este derecho de imagen así que no sé cuánto dará este jugador de dinero con sus derechos de imagen en un futuro, pero ojalá sea mucho por supuesto, esos son más ingresos para el Real Madrid, así que bien, muy bien en este sentido todo parece normal, un contrato normal para un jugador de su edad, menos el valor de traspaso que bueno, era algo que se veía venir, pero bueno, es lo que toca, así que bien en ese sentido y bueno, seguiremos esperando al brasileño unos años más